Hola, mi nombre es Leo Altamirano y este es tu academia online de bodypainting, maquillaje artístico, FX, ve bodypaintingbarcelona.com. Siempre estoy diciendo diferente de que nos dedicamos, pero es que somos muy amplios y tú también llegarás a ser muy amplio si tienes esta academia online porque vas a poder dedicarte a diferentes vertientes del maquillaje en sí, para hacer maquillaje convencional, maquillaje artístico, maquillaje de efectos especiales, bodypainting, caracterización, maquillaje de teatro, es que hay una variante brutal y todas las tienes que aprender aquí. Estamos ahora en lo que sería tu clase número 5, tema 2, módulo 2. Entonces, estamos terminando de conocer los productos, productos que son muy importante conocer en el mundo del maquillaje, ¿vale? Y obviamente no podíamos dejar atrás lo que es el látex, látex líquido o leche de látex y entre otros productos, pero sobre todo el látex se ha vuelto un producto indispensable o si no, indispensable, muy útil en lo que es el maquillaje. Se utiliza para muchísimas técnicas y realmente hay que saber cuáles son sus beneficios y cuáles son los problemas que te puede llegar a dar porque no es un material que se debe tomar a la ligera, se debe de hacer con cuidado. Se podría decir que aquí es donde comienzan los productos que se sobreentiende ahora el porqué se les llama productos de uso profesional, ¿vale? El maquillaje para profesionales es porque ya lo sabes usar, si no, no te sirve. Si tú simplemente quieres hacer pruebas, vale, pero tienes que tener al menos lo que sería cierto conocimiento de las cosas negativas que te puede hacer, ¿vale? Cada producto. Hay muchos productos en el mundo del maquillaje que si no los usas bien, puedes dañar la piel de una persona. Entonces, siempre sé muy consciente de todo esto antes de ponerte a hacer pruebas en alguien o en ti mismo. También no te quieres arruinar a ti mismo, pero al menos tú puedes hacer más pruebas contigo que directamente en otros. A ver, el látex te va a ayudar también, aparte de lo que es el maquillaje, pues hacer prótesis, por ejemplo. Ahí ya hablaremos de otros tipos de látex más adelante en la academia cuando entremos en FX, creación de prótesis, porque está la espuma de látex. Pero del que vamos a hablar hoy es de la leche de látex o látex líquido. Lo hay transparente y lo hay en color piel. Primer punto. Hay gente que es alérgica a látex, ¿vale? ¿Y por qué es alérgica a látex? Bueno, vamos a empezar en los compuestos que hay en el látex. Primero que nada, debes de saber que el látex lleva agua oxigenada, no, destilada, perdón, agua destilada. Lleva amoníaco y por supuesto también lleva látex. Lo que es el látex es un producto natural, proviene de un árbol, ¿vale? Y el látex se extiende a mil vertientes hasta la licra que utilizas, pues lleva látex, los condones, de todo hay con látex. Y aún así, obviamente hay gente que es alérgica no al látex en sí, porque si fuera alérgica al látex, pues le harían daño también otros productos cerca de la piel. Entonces no es que sea tal vez alérgica al látex, aunque sí hay gente alérgica solo al látex en sí. Entonces a esa ya no le puedes poner ni uno ni otro. Simplemente no se lo usa. Pero hay gente que es alérgica más bien al amoníaco combinado con el látex. Entonces para esa gente que sea alérgica a esto, pues tienes este otro producto que se llama Aquaskin. Bastante más difícil de aplicar, bastante más difícil de retirar que el látex normal, pero con la ventaja de que si hay una persona alérgica al amoníaco del látex, no al látex en sí, sino al amoníaco del látex, pues le puedes poner Aquaskin porque está hecho a base de agua, ¿vale? Entonces esto es para aquellas personas alérgicas. Esa es la única diferencia. Ahora, si no es alérgica, casi que te recomiendo más la leche de látex. Diferencias entre transparente y color piel. La verdad es que no hay una gran diferencia. Simplemente los dos terminarás maquillando encima. Pero lo que sería el color piel, por ejemplo, para hacer prótesis, te ayuda mucho que esté colorado porque te permite ir viendo un poco cuántas capas llevas o cuál es el grosor. Te ayuda en ese aspecto. Cuando pones puras transparentes, entonces llega un momento en el que no ves ningún tipo de grosor. No hay nada que te lo esté indicando. Y con un color piel, al menos los cambios de color son los que te indican qué tan grueso o qué tan bien va esa prótesis. Entonces, para las prótesis difícilmente lo haríamos con látex transparente, a menos de que lleves muy bien la cuenta de cuántas capas llevas. Pero, vamos a otro punto. Las capas, ¿cómo darte cuenta cuántas capas requiere una calva o cuántas capas requiere una prótesis? Pues es muy difícil de saber porque este es un producto que, punto número dos, lo debes de mantener a determinada temperatura. No le pueden dar altas temperaturas ni muy bajas temperaturas porque se echa a perder. Terminemos el punto uno. Hagamos un rewind. La alergia. Bueno, simplemente tienes que poner un poquito de látex en un área limpia de la piel, que no haya pelo. Le pones un poco de látex a la persona. Le puedes poner aquí. Dejas que seque naturalmente y después lo retiras. A veces puede estar un poquito inflamado, un poco rojo. Eso es normal, pero eso es porque te estaba tapando los poros. Pero, obviamente, si fuese una persona alérgica, le estaría quemando casi casi al momento de que está secando. En realidad, una vez seco, cuando lo retiras, ya sabes claramente que lo más probable es que obviamente no es una persona alérgica o su grado de alergia es mínimo. Esto era por el punto número uno. Primero, hacer una prueba de alergia. Dentro de ese punto, si es un poco molesto el látex cuando te pones una prótesis de látex, cuando pones el látex, llega un momento en el que te lo quieres quitar. Obviamente, a tu piel no le agrada tenerlo porque le estás tapando los poros y terminará enrojeciéndose tu piel un poco. Pero es normal. Incluso si lo pones por cortos periodos de tiempo, cuando lo retiras está un poquito rojo, pero se te quita de inmediato. ¿Vale? Se te quita muy rápido. Bueno, si no muy rápido, en algunas horas. Dependiendo ese nivel de alergia, pero sería un nivel de alergia bajo. El nivel de alergia alto es que te puede quemar la piel. Y nos vamos al punto número dos, que era la densidad. El hecho de no poderlo mantener a altas ni bajas temperaturas. Si hace mucho calor, el látex generalmente se empieza a espesar. ¿Vale? Este, por ejemplo, está espeso. Estamos en verano. ¿Sí? Este está espeso, pero, por ejemplo, este está un poco más líquido. Generalmente, el transparente es todavía más líquido que el color piel. Supongo que le ayuda al tener alguna pigmentación a que sea más espeso. Mira, este se oye súper líquido. Entonces, obviamente, la capa que vas a poner, si es más líquido, va a ser más fina que si ya está un poco más espeso. Y, pues bueno, eso vendría a ser el punto número dos. No sabes nunca cuántas capas llevas porque, o cuántas capas requiere algo, porque depende. Si estaba más espeso, pues requerirás menos capas. Si estaba más líquido, requerirás más porque la capa es más fina. Es más fácil de aplicar cuando está ya no tan líquido. ¿Vale? Y hay trucos para todo esto. Pero, si llegases al punto extremo, que sería ese punto en el que el látex empieza a ser ya cada vez más, más espeso y ya pareciera que no vas a poder usarlo. Solo hay dos formas de salvarlo. Uno, es agregándole un poco de agua destilada. O dos, agregando un poco de amoníaco. Ahora, muy importante saber. Si tú le agregas amoníaco o agua destilada a lo que sería el látex para poder recuperar el su forma líquida y poder seguirlo usando, es excelente. Pero, ya no lo puedes usar directamente en la piel. Ya solo te va a servir, este látex ya solo te va a servir para hacer prótesis. A ver, que no pasa nada. Ya se te había arruinado en sí para la piel. Una vez que se te hizo tan espeso, ya no lo puedes usar sobre la piel. Pero bueno, al menos salvas el látex para poderle dar otro uso. ¿Vale? Pero ¿por qué? Porque la cantidad de amoníaco que lleva es específica para poder usarlo en la piel. Y además tienen que dejar que los gases se vayan y que una vez que ya el aroma y ciertas cuestiones ya no están ahí, ya pueda ser el uso de la piel. Entonces no te metas en cambiarle cosas y usarlo en la piel porque entonces ya le cambiaste todo lo que son las normativas. Todos estos productos generalmente ya vienen para el uso específico para la piel. ¿Vale? Y entonces son laboratorios los que lo están modificando para su uso en piel. ¿Qué haces con el látex? Bueno, ¿qué no haces con el látex? Haces envejecimiento, haces heridas, haces quemadas, haces... puedes rellenar los espacios de la prótesis en sí para que se disminuya el paso a la piel. Ahora explico bien eso. Puedes hacer efectos muy chulos como de venas, realces en la piel. No sé, un sinfín de posibilidades tienes con el látex. ¿Vale? Te sirve para muchísimas cosas. Y vamos a hablar una de esas características principales. ¿Vale? Por ejemplo, con látex tú puedes hacer esto. Esto está hecho a base de látex. Qué bueno. Ahora con todo el calor que hace, debe el algodón. Mira, se le queda todo pegado. Pero si se queda así, pues tú lo limpias con alcohol todo esto antes de ponerlo y ya está. ¿Qué es lo que tenemos? Una buena prótesis de látex. Pues tiene las orillas de aquí súper finitas. ¿Vale? Estos son los bordes de la prótesis y se ven perfectos en la piel. O sea, no queda nada. O sea, en principio si se usara la prótesis y te quedara tal cual, no necesitarías, en pocas palabras, ningún producto para que no se notara el cambio de la prótesis a la piel. Simplemente maquillas todo y ya está. Pero muchas veces se da de que dices, bueno, tú te pones una prótesis y no te queda. Y le tienes que recortar trozos, ya sea cerca de los ojos o algo, para adecuarla a tu rostro o al rostro de la persona a la que se le estás colocando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando recortas, pues obviamente estas áreas de la prótesis son mucho más gruesas, llevan mucho más látex para que no pierda la forma. ¿Vale? Entonces obviamente esto tiene otro grosor. Entonces si yo la corto y resulta que tengo que cortarla hasta aquí, seguramente estará más grueso el látex y ahí sí se notará mucho el cambio de la prótesis a la piel cuando las recortas. Y lo mismo pasa con la silicona. ¿Vale? El látex no está peleado con la silicona cuando se trata de ya el proceso. Por ejemplo, tú a una prótesis de silicona le podrías poner encima el látex y no pasa nada. Aunque la silicona y el látex están peleados en el mundo de la creación de las prótesis. Por eso lo verás en FX. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú has hecho recortes o quieres que el borde sea perfecto, pues tienes muchos tipos de productos que usas, ¿sí? Para disimular el paso de la prótesis a la piel. Entonces eso es lo que yo le llamo rellenadores, que no es la palabra correcta, tal vez. Pero bueno, sirve para eso, para rellenar el trocito que te hace ver la diferencia. De hecho, este está mejor en inglés porque filler es como rellenar y edge es borde. Entonces, es un edge filler. Entonces, llamémosle edge filler o rellenador de bordes. ¿Qué es lo que pasa? Que para cuando tú quieres el borde que pase más sutil, puedes poner, por ejemplo, este que está hecho a base de látex también. Pero este, el edge filler, de Senyo Color, tú lo pones, ¿sí? Puedes ponerlo preferentemente. Te recomiendo que a menos de que quieras arruinar un pincel, que eso viene a ser el paso número 3 de aquí, si usas pinceles. Si no los limpias bien, ya sea con amoníaco, con agua destilada, es muy difícil recuperarlos. Entonces, usa algún pincel al que no le tengas mucho cariño o usa bastoncillos, por ejemplo. Entonces, tú coges este y vas rellenando los bordes. Lo que pasa es que este tiene una consistencia mucho más espesa. Una de las desventajas que podría tener este producto es que cuando lo abres muchas veces y no utilizas gran parte del producto, se te puede echar a perder, ¿sí? Porque le entra el aire o algo, entonces siempre debes de cerrarlo muy bien. Pero, por ejemplo, también podrías poner látex líquido directamente, ¿sí? Que se va a pegar a la prótesis y a la piel y entonces ir disimulando el borde perfectamente, ¿sí? Esto te va a ayudar muchísimo a rellenar el borde. ¿Qué más puedes poner? Por ejemplo, aquí entramos en lo que serían los pegamentos blancos, tipo Mastix. Pero este pegamento blanco, lo que sería el prosay de Criolan o el pegamento blanco de FX de Senghor, son especialmente adecuados para esto. ¿Por qué? Porque son más densos que el Mastix, ¿vale? Hablábamos hace unas clases de los adhesivos y esta era una de las características del blanco. Como es un poco más espeso, tú podrías poner más pegamento en el borde hasta irlo rellenando directamente. Lo dejas secar y una vez seco ya no está pegajoso. Lo empolvas para que esté realmente cero pegajoso y te ayudó a rellenar el borde. Entonces, este, aparte de pegar, ayudarte a pegar la prótesis, con este también puedes directamente poner pegamento y rellenar bordes. No es un rellenador, pero te sirve para eso. Otro producto que está hecho un poco para esto, aunque está más hecho para lo que son las cejas, para que las ceras se vuelvan más resistentes. Pero también te sirve lo que sería el sellador normal. Este sellador de Kirolan, una vez que sécalo, empolvas también. Este también te serviría para rellenar los bordes. ¿Cuál es el detalle con este? Que pondrías una capa, dejas que seque perfectamente y pones otra capa y así sucesivamente. Lo cual, obviamente, en todos los productos es lo mismo. Si pones un poco de látex, puedes poner una y otra y otra y otra capa, las capas que quieras. Recuerda solo una cosa, mientras tú estás poniendo unas capas de esto o de esto o de cualquiera de estos productos, no puedes tocarlo hasta que no haya secado y tampoco se debe tocar a menos de que ya hayas puesto polvo encima. Pueden ser polvos fijadores, traslúcidos, maquillaje en polvo, pigmentos, lo que sea. Pero tiene que ser polvo para que se le quite lo pegajoso. Si tú lo tocas el látex, si tú te estás arreglando una prótesis, le estás disimulando los bordes, pones látex y lo tocas, te lo llevarás todo. ¿Vale? Muy importante saber esto. Entonces, te sirve para rellenar los bordes. ¿Y qué más? Te sirve también para efectos. Ahí tienes este, que hay una clase directamente online. Mira, este está súper espeso, por ejemplo. Este de aquí tendríamos que tal vez o recuperarlo o mezclarlo. Ahora, otra forma de recuperar látex cuando se te está espesando y que es más útil porque la podría seguir usando para el maquillaje, o sea, para ponerlo sobre la cara. Pues bueno, si yo tengo un bote de estos y ya se me está espesando, me compro otro de blanco que está súper líquido y que además estando tan líquido me es muy molesto usarlo porque tengo que poner muchas capas, pues los combino. Los mezclo y la textura de uno le ayudará al otro y viceversa. Entonces tendrás dos látex un poquito más espesos que en realidad es la mejor forma de usarlo. Entonces, por ejemplo, este de aquí, igual yo lo puedo mezclar con otro látex más líquido y me ayuda obviamente a dar menos capas cuando estoy realizando prótesis. Esos son pequeños trucos que poco a poco te vas dando cuenta y obviamente ese espesor se lo podrías poner en la piel. Siempre y cuando hayas combinado un látex que nunca has tocado, nunca le has añadido ningún producto con otro que también no haya, no tenga ningún producto añadido. ¿Vale? Disculpar siempre los coches, pero es que aquí es la nueva academia y tengo que lidiar con sonidos de fuera. De igual manera, siempre les voy a pedir a ustedes, alumnos, que si tienen algún comentario, no solamente dudas acerca del maquillaje. Si ustedes tienen algún comentario acerca de cómo les doy la clase, si quisieran que yo hablara menos, que me extienda más en según qué cosas, decírmelo. Y obviamente, si lo vemos viable, yo hago esas modificaciones. Recuerden que yo estoy haciendo casi a la par la academia online de lo que ustedes le están estudiando. Ahí vamos, más o menos. Aquel que tenga el Instagram mío se dará cuenta de cómo van dándose cambios y también hay muchos videos que ya están hechos de antes, otros que son de después. Van cambiando el pelo, las uñas, es un rollo. Pero bueno, poder darme feedback si lo queréis. ¿Vale? Si quieren que ponga más ejemplos, que use más fotos, que no hable tanto de la marca del producto. Lo que ustedes quieran. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estas clases que hemos tenido, el tema 2, que por fin se acaba el tema 2, a mí me aburre el tema 2 porque es puro producto, 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 producto. Pero, créeme, más adelante vas a querer volver al tema 2 para acordarte de cómo usar o qué usar. Es muy útil lo de saber los productos. Entonces, pero bueno, a mí me gusta más el pasar a FX, es estar haciendo cosas y ejemplos. Pero, yo ya no voy a hablar en el futuro, en FX, tanto acerca de los problemas de látex o de todos los detalles que debes de tomar en cuenta. Eso, para eso son estas clases. Para que yo en futuras clases, por eso es que llevan un orden, ¿sí? Que cuando tú estés haciendo FX, yo ya no te tenga que explicar todos los detalles de cómo usar el látex. Ya te lo he dicho aquí. ¿Vale? Entonces, volvamos a otro punto del látex que no había dicho hasta ahora. Ahora, no se puede poner en pelo, ni en brillito. Por ejemplo, si yo me pongo aquí látex, estoy loco. No, 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 todos, todos los pelitos me voy a depilar por completo. Y no se diga si te pones látex en el pelo, es que no sale, ¿sí? Uno de los gatos en algún momento pasó la cola por una prótesis recién puesta una capa y le tuve que cortar trocitos del pelo al gato, porque imposible sacarlo. ¿Vale? Entonces, regla número uno, no lo pongas sobre pelo. Luego vas a ver técnicas, justo las siguientes, porque ya comienza FX, en la creación de heridas y todo, la gente hace zombies. Bueno, pones papel higiénico y látex. Entonces, ten mucho cuidado en no ponerlo en trozos que haya pelo. Hay gente que tiene mucho vellito aquí. ¿Tú sabes el dolor que va a hacer quitar eso para esa persona? Bueno, cuidado, por favor, con el pelo. Y sobre todo, si utilizas látex en alguien que no seas tú mismo. ¿Vale? No es de que contigo tengas menos, pero a ver, la responsabilidad de maquillar a una persona, la responsabilidad de tener enfrente a alguien y hacer las cosas mal y que la persona que sufra y le duele hacia ella, no es correcta de un maquillador profesional. ¿Vale? Por eso es que generalmente uno se hace automaquillaje. Porque primero aprendes, ves los productos, qué se siente, cómo es. Y eso te ayudará a darle un mejor servicio o aplicarle de una mejor manera y más profesional a una persona un producto. Entonces, punto número uno. El sellador huele fuerte. No lo puedes poner tan cerca del ojo. No lo puedes poner en el párpado porque arde. ¿Vale? Y al oler mal, al oler feo, o sea, tiene gasecillos que te entran al ojo, pues pídele a la persona que cierre el ojo cuando se lo aplicas. O si no, dile, oye, te van a llegar unos gasecillos. Si ves que no puedes, cierre el ojo o los retiro. Y así. ¿Vale? Sobre todo también si los estás poniendo cerca de la nariz. No simplemente vayas y lo pongas. Y el látex también, porque huele a amoníaco. Huele horrible. Entonces, si tú lo pones cerca de la nariz, hombre, avísale a la persona que le estás poniendo látex. Cerca de los ojos lo mismo. Látex, hay gente que la aguanta aquí. Yo no lo aguanto ni de broma. ¿Vale? Más usos de látex. Por ejemplo, si tú pones cera en una ceja para cubrirla. ¿Sí? Después, para sellar esa cera, podrías usar el sellador. Podrías usar maquillaje graso. Podrías usar varias cosas. Pero otra de las cosas que podrías usar es látex. Por ejemplo, había un alumno, ¿sí? Que me encantaba porque tenía unas cejas impresionantemente grandes. Muy, muy pobladas. ¿Vale? Entonces, él se ponía la cera y te tenía que poner más cera hasta conseguir. Y a veces se ponía sellador, se botaba. O sea, tuvo muchos productos. Tuve que hacer muchas pruebas. ¿Vale? Y hizo muchas pruebas con muchos productos. Se puso la cera de Senjo, que es la más dura. Y sí que le pegó mucho mejor las cejas. Pero se tardaba mucho en quitarla y le ardía un poco la piel. Entonces, tampoco quería tardarse tanto en quitarla. Y finalmente llegó a una conclusión que para sus cejas en particular, la mejor técnica era poner cera y luego poner látex. Obviamente se preocupaba por tener perfectamente bien cubiertas sus cejas de la cera para que lo protegían de látex. Entonces, cuando se quitaba el látex, lo único que quitaba era el látex de la cera, no de la piel. ¿Vale? Entonces, pues obviamente, si tienes pelo aquí, coges un poco de cera y la proteges. También podrías coger vaselina, pero si coges vaselina es que se va a escurrir el látex todo el tiempo y va a ser muy difícil que puedas poner la primer capa de látex. ¿Vale? Entonces, la cera sería lo ideal. Y bueno, pues me parece que con esto llegamos a la finalización del tema 2. ¿Qué hemos visto? Pues productos. Muchos productos. Los pigmentos, el látex, los adhesivos, la sangre, las ceras. Ya me olvidé cuál otro. Pero bueno. Bueno, en productos también deberíamos de haber visto tal vez maquillaje al agua, maquillaje graso y eso. Pero yo creo que esto lo vamos a ir ya viendo poco a poco. Las diferencias entre el maquillaje graso como un tipo supracolor y lo que sería el aquapaint. Yo creo que esas diferencias son casi lógicas. Pero de igual manera, si tenéis dudas, pues ya sabéis. Ir preguntando. Bueno, entonces, ¿cuál es tu reto para el maquillaje y poder pasar al tema 3 del módulo 2? Donde por fin empezamos con FX y con ciertos maquillajes, con creación de heridas. Ahora sí ya comenzamos con la introducción al FX. ¿Qué nos va a ayudar todavía más adelante para la caracterización? Pues tu reto es hacer un maquillaje. No vamos a utilizar todos los productos. Me voy a ir directo a adhesivos. ¿Vale? Pegamento. Quiero que te pegues cosas en la cara. Cristales, purpurina. Pero que te pegues muchas cosas al rostro. Muchas. Trozos de papel. Ten imaginación. Pégate lo que quieras. Pégate bastoncillos. Y obviamente utiliza el producto más adecuado para hacerlo dependiendo del peso del producto que estás poniendo encima. No se vayan a objetos pesados. Traten de pegar las cosas más ligeras posibles. Y obviamente, ¿sí? Tenemos ya atrás, ya tenemos un conocimiento previo de la academia online. Entonces, no porque te pegues cosas, te las pegues en donde no deban ir. Hombre, preocúpate por todo lo que hemos visto. Líneas, diseño, contouring. Cómo añadirle belleza a tu cara. Cómo añadir para que tu diseño cuadre. Entonces, no quiero que pegues cosas por pegar. ¿Vale? Algo muy importante en tu diseño, o que voy a tomar muy en cuenta, es si lo que estás pegando en tu rostro, armoniza con el rostro. ¿Vale? De eso se trata. De que si voy a pegar algo, bueno, si es algo oscuro, igual y me lo pego de este lado, para que de paso me haga sombra, y se me vean muy bien los pómulos. O me voy a alargar los ojos para que se me ha balbado. Yo qué sé. Pero que tenga un sentido. El donde te pegas las cosas. No pegues por pegar. O se acumula y explota, como el poner el glitter, ¿sabes? Como cuando pone la purpurina que explota, que hay un núcleo de donde sale. Entonces, hay muchos elementos juntos, y se van esparciendo, y cada vez son más pequeños. Bueno, pues eso es parte del diseño, y de lo que hemos estado viendo en la Academia Online. Entonces, te tocará pegarte mil cosas en la cara, o lo más que puedas, lo que tú quieras, y que armonice, que tenga sentido. No lo pegues simplemente ahí. Me mandes una foto con tres pegotes, por favor. Y, pues bueno, nos vemos ahora, sí. Mucha suerte con tu proyecto. Ojalá que utilices... Ah, por favor, cuando nos envíes la foto, dinos qué pegamento usaste. ¿Vale? Para saber si fue el adecuado, o tal vez era el que tenías, y ya está. Pero a ver, si solo tienes un pegamento, limítate a lo que ese pegamento puede pegar. ¿Vale? O sea, si solo tienes hidromastix, pues te limitas a pegar por culina. Pero eso sí, la vas a tener que poner en los lugares adecuados. ¿Estamos? Pues bueno, pues mucha suerte en tu proyecto, y nos veremos entonces, para cuando desbloques, el tema 3, módulo 2, de tu academia online, de bodypaintingbarcelona.com.